Leonardo Silva Revisorio 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 Muchas gracias. Bueno, tengo ganas de ver algo y lo quiero compartir con ustedes. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Yo creo que te voy a dejar de ir a mi vida. Qué lindo recuerdo. Hacía mucho que no lo veía. Siempre que veo cosas así, me es inevitable no remontarme a mis comienzos, a lo que luché, a lo que trabajé, al esfuerzo que puse, que eso no se negocia y todas las cosas difíciles que pasé para poder llegar a venir acá a contarles la historieta de mi vida. Creo que como el título, Believe Creer, fue creer en mí, creer en mis condiciones. Y bueno, las ganas de triunfar en la vida creo que hicieron que pueda llegar a donde llegué con esto que me encanta, que me apasiona. Les voy a hablar de mis comienzos. En mi casa trajeron, cuando yo tenía 7 años, un juguete. El juguete era una mesa de pool. Y bueno, yo tenía hermanos mayores que jugaban 10 minutos por día y yo ponía cajones de gaseosa porque era muy chiquito y no llegaba a la mesa. Y ahí me subía y estaba 2, 3 horas por día. Me atraía, la verdad no sabía jugar, no entendía nada, pero me atraía el colorido, el movimiento de las bolas. Y qué sé yo, ahí me despertaron cosas. Creo que hoy lo rescato mucho porque el poder de asimilación que tiene un chico a los 7 años es incomparable y creo que mi cabecita se llenó de cosas que todavía aún no sé por qué las hago como las que vieron recién en el video. Pero bueno, ahí comencé. A los 7 años, como les decía, fue un juguete, fue mi divertimento. Ya a los 13 años en mi ciudad, que es Luján, de Provincia de Buenos Aires, iba a ver cómo jugaban los grandes villaristas. Me la pasaba mirándolos. Yo nunca tuve un maestro porque en esa época recién comenzaba el pool, pero miraba a los villaristas y aprendía de las virtudes y los errores. Y bueno, ahí continuaba mi pasión. Tenía una vida un poquito anormal a mis compañeros de colegio porque imagínense que mis compañeros iban a andar en bicicleta, iban a jugar a la pelota o ese tipo de cosas. Y yo, cuando mis padres me dejaban, iba a las tardes a los clubes de Villar a mirar cómo jugaban. Y les voy a contar una pequeña anécdota que en la esquina de mi colegio había un club que había una mesa de pool. Y yo siempre le mentía a mis padres y me iba a media hora, 40 minutos antes y me ponía a jugar a practicar o solo con un amigo y jugaba. Y se me pasaba la hora y siempre llegaba tarde. Le digo la verdad, entraba tarde al colegio. Y en el colegio se sabía eso. Y un día estaba jugando y a mi derecha estaba la entrada del club, una puerta grande y daba el reflejo del sol. Y por ahí giré mi cabeza y entraba la directora que se paraba en la puerta. Yo con el reflejo del sol les puedo asegurar que vi un monstruo. Me empezaron a temblar las piernas. Y la directora me gritó, Sebastián Giumelli vaya urgente al aula, a la escuela. Vaya a estudiar. O se cree que su futuro está acá. Le erró, le erró. Esa tenía razón. Pero bueno, hay excepciones en todas las cosas. Y bueno, ahí fui progresando y llegó una parte un poquito complicada de mi vida que fue a los 14, ya 15 años. Vieron que a esa edad ya empiezan a preguntar qué les gusta hacer. Les digo cómo estaba mi familia. Era mi madre que había sido maestra. Mi padre que piloto de avión, de aviones comerciales. Y mis hermanos que eran mayores, todos profesionales. Y yo a los 14 años estaba ahí con esta pasión que era el pool. Y venía gente, sobre todo en esa época se usaba más que ahora. Te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande. Y yo decía jugador de pool. Imagínense muchos de ustedes que seguramente estudiaron mucho más que yo. Los padres de ustedes le hubieran dicho qué vas a hacer cuando seas grande. Y le decían jugador de pool. Y ni hablar hace 30 y pico de años cuando los prejuicios eran más grandes. Y yo ya lo tenía eso. Me entraban, qué vas a hacer jugador de pool. Qué vas a hacer jugador de pool. Una neurona le decía a la otra y salía disparado jugador de pool. Era así. Era mi pasión y yo lo tenía en la cabeza. Pero era muy chico y era un tema para mis padres, para la gente que opinaba. Una vez vino una vecina, una mujer mayor. Y me dijo, ah, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Jugador de pool. Ah, qué bien. Jugador de polo. No, no, de pool. Me dijo, ¿deporte con piscina o algo? No, no. Está, está, señora. Gracias. Bueno. Claro. Y bueno. Y pasaron los años y ya cuando estaba terminando la secundaria, a los 17 años yo ya era campeón argentino. Y ya acá no tenía que jugar más. Se me abrían las puertas para viajar y competir afuera, ¿no? Pero era un tema en mi casa. Y bueno, ahí tuve algo maravilloso que fue que mis padres me dejaron ser. Sentí una libertad muy grande. Eso fue algo increíble que me pasó a mí. Y a través de eso yo sentí libertad. Si bien la tenía, pero sentí una libertad tremenda. Sentía que se me abrían las puertas para poder triunfar en mi vida. Para intentar vivir de lo que me gustaba, que es algo muy difícil, pero es hermoso. Y bueno, ahí empezaron cosas maravillosas porque empecé a ser profesional. Me empezaron mis comienzos. Y ahí un día me sentó mi padre y me dijo, vení que tengo que hablar con vos. Esas cosas. Y me dice, mirá, esto tomá algo con responsabilidad, con seriedad, con mucho trabajo. Tenés que ser un ejemplo para los demás. E intentá vivir de esto, que es lo que te gusta, y hacerlo con mucha responsabilidad. Y así fue como empecé a viajar. Y recuerdo que antes de terminar esa charla me dice, imagínense yo tenía 17 años, me dice, esmerate mucho, trabajá mucho, porque él sabía de mis condiciones. Y me dice, que podés ser el mejor del mundo. En ese momento lo tomé con humor. Me acuerdo que me le reí, le dije, vos estás loco. Pero yo vi la cara de serio de él. Y yo recuerdo que cuando terminé esa conversación, haber hecho dos o tres pasos, porque lo tengo como si hubiera sido ayer, y me dijo, me dije a mí mismo que lo podía hacer, pero qué sé yo, me reía. Y dejé una puertita abierta. Yo ahí dejé una puerta abierta por las dudas. Y bueno, ahí empecé a viajar por todos lados, empecé a competir. Al mismo tiempo le di un gusto a mis padres, porque como en mi casa se hablaba siempre de aviación, porque mi padre era piloto, como les dije. Bueno, terminé el curso de comisario de a bordo, pero seguí jugando al pool. Y bueno, ahí empezó la carrera deportiva, salí al mundo, ahí me empezaron las complicaciones. El pool no es ni golf, ni tenis, ni nada parecido. Recuerden que estamos hablando 30 y pico de años, 30 años atrás. Y bueno, empezaron los problemas que no tenía dinero. Empezaron a ayudar mis padres, pero tenía muchos torneos. Empecé a viajar por todos los lugares del mundo. Y era una carrera muy solitaria. Yo no tenía entrenador, no tenía sponsor, no tenía nada. Salía, me tomaba el avión a competir y se me complicaba. Qué sé yo, iba a China a bajar del avión con la tarjeta de hotel. Llegaba, jugaba y me volvía. Yo tengo más de 100 viajes a Ezeiza. De Ezeiza he despegado más de 100 veces a cualquier parte del mundo, representando a la Argentina que me encantaba, pero no tenía un apoyo. Y todavía no era nadie, estaba empezando. Y ahí venía la parte deportiva mía, que era la parte de querer triunfar y ganar. Yo sabía que la materia prima era mi juego, pero yo no sabía si lo iba a lograr o no. Pero bueno, yo quería competir. Y empecé a hacer locuras. Empecé a ser un insolente como deportista, porque lo único que me interesaba era jugar y ganar y ganar y ganar, porque ganar y triunfar era dar un paso adelante y seguir, porque si no se me cortaba todo. Y como les decía, locuras, yo me he tomado a New York un avión con 90 dólares en el bolsillo, porque después yo cobraba después que terminaban los campeonatos, pero como a veces no me iba muy bien y si me iba ganando la plata era una cadena y el tour lo tenía que hacer, si no, palmaba. Y bueno, les voy a contar una anécdota. Una vez fui a Las Vegas y no tenía... El campeonato duraba una semana y no tenía dinero para el hotel. No me alcanzaba para todos los días. Entonces yo dije, bueno, voy a llegar, el primer día duermo en algún lugar, que no tengo que competir y los otros días ya me puedo pagar el hotel y cuando termine el campeonato cobro lo que tengo que cobrar y me vengo. Esto era una apuesta, porque si me iba bien ganaba un buen dinero y si no venía con muy poquito dinero. Pero aunque sea para pagar el hotel me alcanzaba. Y fue así que llegué a Las Vegas y claro, el campeonato se jugaba en un hotel que el mismo hotel era el que organizaba el campeonato. Y en vez de ir a la habitación me fui donde estaban los jugadores. ¿Qué iba a ir a la habitación si yo no tenía dinero para ir a la habitación? Me fui a donde estaban todos los jugadores entrenando porque lo que había era el campeonato. Llegué con el estuche ese y con el carrito y un jugador que los conocía de vista, alguno me dice, che, ¿por qué no vas a la habitación a cambiarte y a entrenar? Y venís a entrenar. No, le digo, ¿qué voy a venir a perder tiempo a la habitación? No, quiero entrenar. Mentira, yo no quería decirle nada. Pero me puse a entrenar, me puse a entrenar, me puse a entrenar, pasaron 3, 4 horas, al otro día el torneo, che, bueno, vámonos todos. Y yo salí con el carrito para el pasillo para la habitación. ¿Qué habitación si yo no tenía? Cuando hice 40 metros le dije, uy, me olvidé algo en el salón de pool, que justo lo estaban por cerrar. Me metí en el salón de pool y las mesas, para los que no lo saben, se tapan con una lona hasta hacia abajo, hasta el piso, para que no se ensucien. ¿Qué hice? Yo estaba muerto, el cansancio, el viaje, los nervios, la tensión. Era bastante joven. Me metí abajo de la mesa de público. Me metí en unas horitas, usé el estuche de almohada y ahí me quedé. Me desperté al otro día a la madrugada. Y me desperté por un ruidito. ¿Cuál era el ruidito? Una mujer estaba limpiando la alfombra con la escobita. Y me desperté. Y me puse re nervioso. Digo, ¿qué hago ahora? Si salgo ahora, esta mujer os infarto o empieza a gritar que soy un ladrón? Si me ves, claro. Entonces, esperé que se retirara un poquito y por ahí salí de golpe. Ella se dio vuelta. Me acuerdo. Yo hice que no pasó nada. Y bueno, ella habrá dicho, yo no vi a nadie. Bueno, hice que estaba en las mesas. Y esa es una anécdota de mi vida. Por eso le digo valorar lo que hice. Dormí abajo de una mesa de pulo en Las Vegas. Y bueno, después competí y gracias a Dios me fue bien. Y por ahí me iba bien, por ahí no me iba tan bien. Y pasaron cosas, yo tenía el apoyo siempre moral de mi familia, los hinchas míos, amigos, conocidos. Y me acuerdo que un gran villarista me dijo, a veces no me veía muy bien y venía medio abajoneado. Y me decía, che, Sebastián, no te encajaste en el barro, te vas a encajar en el asfalto. Y esas eran las cosas que me hacían seguir y para competir. Y bueno, con más de 30 años profesional, la carrera deportiva ganás, perdés, las idas y vueltas del deporte. Y bueno, a través del tiempo logré hacer más de 1400 shows. Que ahora no les voy a hacer un show completo, pero les voy a tirar algunos tiritos para que nos divirtamos todos. Y en el 2012 llegó algo maravilloso en mi vida, que no lo esperaba. Viajé a China solo otra vez, estaba un poquito mejor, no les voy a mentir, pero era un tema ir a China solo. Y bueno, jugué el campeonato mundial de pool artístico, ahí salía el mejor John Mann del mundo. Y tengo la suerte de ganar, salgo campeón. No tenía con quién, lo que le digo, la soledad, no tenía con quién abrazarme, con quién festejar. Abrazaba a gente que nunca la había visto en mi vida y no la iba a ver nunca más en mi vida. Lloraba, la emoción. Y cuando estuve un ratito solo, me acuerdo que lo primero que pensé, y no me quiero emocionar, pero lo primero que pensé fueron las palabras de mi padre que no me pudo ver. No pudo ver eso. Y ahí pude cerrar la puertita. Ahí realmente cerré esa puertita que había dejado abierta. Y bueno, hoy en día me doy cuenta que el pool me ha dado mucho. Un largo camino. Sacando lo que es el deporte, tema terminado. Como le decía, le hacías y vueltas, ganás y perdés. Pero el pool me ha hecho crecer como ser humano, como persona. He logrado viajar por todo el mundo, que creo que, a mi manera de pensar, la plata mejor invertida de la vida es viajar y conocer. Yo tengo la suerte de viajar y conocer y todavía me pagan por jugar. Y representar el país también, que es algo maravilloso, único. Y bueno, conocí culturas distintas, conocí gente distinta. Vi cosas muy raras para nuestro país, o nosotros para ellos. Es crecer y me hizo crecer como ser humano. Me abrió las puertas al mundo a desarrollarme como ser humano y a ser alguien en la vida. Por eso le decía las ganas de triunfar. Y por sobre todo las cosas, creer. Que es como está ahí escrito. Creer. Yo creí en mis condiciones. Me habrá ayudado un poquito la suerte, porque siempre la tenés que tener. Y bueno, aquí estoy. A algunos les servirá de experiencia de vida. Yo digo que todos tenemos una razón para vivir. Y esta fue la mía. Muchas gracias. Les voy a mostrar este tiro que es muy lindo. Fíjense de qué se trata. Yo tengo que invocar todas las bolas de un golpe, ¿sí? Voy a tirar y voy a invocar la bola violeta en esta tronera. La roja aquí. La negra, que está arriba de esa bola, tiene un pequeño agujerito. Porque si yo dejara la bola arriba sin un agujerito, estaría con Copperfield en Las Vegas. Está claro eso. Bueno. Entonces, ahí vamos. Ahí está. Bueno. Muy amables. Muy amables. Este es un tiro muy lindo. Muy complicado. Voy a tirar con la blanca. Le voy a pegar a los tubitos. Los tubitos van a volar. No tengas problema que no te van a hacer nada. La blanca pasa por abajo y voltea los tubitos. Le va a pegar a la anaranjada que está en el medio. Va a entrar la roja ahí, la bordó ahí y la anaranjada ahí. Mientras tanto, las dos bolas se van a caer, van a chocar entre sí y tiene que entrar la violeta ahí y la azul acá. ¿Está? Tomá. Tirálo vos, dale. Bueno, vamos a ver si lo hago. Ahí va, chicos. Ahí va. Ojalá que salga. Gracias. Como el tema ese de... No me acuerdo de quién es que... En mi casa había una rata en la cocina. Y tenía que... Me tenía podrido. La tenía que matar. No la quería matar, pero la tenía que matar. Había una rata en mi cocina. Me compré una trampera. Casé la rata. Y ahí dije, con la trampera tengo que inventar un tiro. Y es lo que les voy a mostrar ahora a ustedes. ¿Eh? No, no, en serio. No se rían. Me quiero despedir con este tiro. Ojalá que lo logre. Es muy lindo. Miren de qué se trata. Yo tengo que invocar las tres bolas. Voy a tirar con la blanca y le voy a pegar a la anaranjada. Tiene que entrar la azul ahí. La anaranjada acá. La blanca tiene que esquivar esas dos bolas. Que es difícil. Tiene que dar tres bandas. Pegar el triángulo. No lastimar a la rata. Y la once hace... Salta y entra acá. No... 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 Bueno... A ver... A ver... Bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno. Esta fue, muchas gracias. Esta fue la última bola que entró y se las voy a regalar a alguno de ustedes. Tengan cuidado porque son pesadas. Si se lastiman o algo le hacen juicio a ellos los chicos. Muchísimas gracias a todos. Y acá va. Vamos.